¡Hola amigos! ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Yo estoy muy bien y hoy os traigo una receta que me tiene súper emocionada porque es otra leche o bebida vegetal. Hoy os traigo la leche de avena. Voy a hacer la receta de la leche de avena y por si no lo sabéis, en este canal tenéis en la lista de reproducción de recetas vegetarianas y veganas dos tipos de leches más, que es la leche de plátano y la leche de almendras. Esta leche es un muy buen sustituto para cambiarla por la leche de vaca, ya que sabéis que tiene un montón de mucosidad, de sangre, de pus, de semen, ya que viene de un animal y esto genera mucha mucosidad dentro de nuestros órganos. Para sacar toda esta cantidad de quesos, carnes, leches y productos animales, nuestro organismo tiene que hacer un esfuerzo tremendo y luego vamos a necesitar de las frutas, de las verduras crudas y de una serie de alimentación más saludable para sacar todo esto, todos estos productos animales que nos están enfermando, que nos están dando cáncer y que están haciendo que nos pongamos mal. Entonces, vamos a ir con esta receta que seguro que os va a gustar muchísimo. Es muy sencillita, se hace en un momento. Así que ahora vamos a pasar a ver cuáles son los ingredientes para la receta. Una taza y media de avena, tres tazas de agua fría o más hasta completar un litro de leche. Vamos a tostar una taza y media de avena a fuego medio durante 10 a 15 minutos. Entonces vamos a ir removiendo lentamente. Vamos a ir removiendo esta avena y después lo único que tenemos que hacer es echarla al agua y recuperará viscosidad. Tenemos que ir moviendo la avena continuamente para que no se nos queme. Una vez que está tostadita la vamos a retirar del fuego y lo que vamos a hacer va a ser dejarla durante unos minutos que se vaya enfriando. Pasados unos 10 a 15 minutos vamos a ir echando el agua dentro del cazo para ir haciendo nuestra leche de avena. Vamos a ir removiendo lentamente y el fuego lo ponéis a temperatura media a baja. Al ponerla sobre el fuego recuperará viscosidad. Esta leche de avena natural hecha en casa es súper buena para hacer hot cakes. Los hace súper esponjosos. No sé si se aprecia en cámara pero está recuperando la viscosidad completamente. Ya está esta leche así que la vamos a retirar del fuego. Y ahora la vamos a colar. Y esta es la cantidad que nos ha quedado de avena. Mirad qué color tiene, es así como amarillento, no es leche como la leche de vaca. Y si os fijáis en el color, es un color como tirando a pálido pero amarillento. No es exactamente leche blanca como la leche de vaca, de animal. Y tiene un montón de buenas propiedades. Esta leche ahora está caliente pero la dejáis enfriar en el frigorífico y ya la podéis servir como queráis, como más os guste, con cacao sola. O como os digo, es buenísima esta leche para hacer hot cakes porque los deja muy esponjosos porque la avena es muy viscosa. Es muy viscosa, incluso me ha sobrado un poquito. Y entonces es muy buena para eso. Así que espero que os haya encantado la receta. Ha sido un placer compartir esta leche de avena con vosotros. A mí me encanta y me fascina. Es verdad que muchas veces voy al supermercado y me hago con la leche de coco, con la leche de arroz o con la que tengan. Pero cuando tengo un ratito y tengo tiempo, yo es que valoro muchísimo el sabor de lo que está hecho de forma casera. Y la verdad es que no tiene ni punto de comparación. Y espero que os haya encantado la receta. La tenéis que probar, dejar la leche animal, es mi consejo personal. Y si te ha gustado este vídeo, dale un me gusta, dale manita arriba. Comparte el vídeo con todos tus amigos. Recuerda que yo tengo Instagram, Facebook, Google Plus y Twitter. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho, en el botoncito rojo que dice suscribirse. Y os quiero muchísimo, os mando un abrazo enorme. Y sed muy felices porque es una orden, ¿ok? Bye.